a esa edad gloriosa para muchos. Así fue como nació para mí este monólogo interior frente a una persona silente. Te vas, nodriza, reloj de arena, incendiando la ruta de las aves. Mi pupila va buscando tus destierros, entristezco hoy ante tus vitrales. Mis neuronas codifican píxeles de tu natural paisaje facial. ¿Por qué motivo perderás tu mirada y se curvará tu espina dorsal? Cambiarás la frescura de la tez. A lo largo de anatómicas cenizas se irá el color libre de las mujeres que ocupa tu desnudez. Entre nuestros fríos que transcurren te vas, juventud, seductora, nodriza, porque viene la vejez dejando nuestra alma entre cenizas, pero no se irá la esencia que enartece mi corazón.